Muy buenas a todos, estamos en otro tutorial más de los plugins bookies de Minecraft y en esta ocasión os traigo Botifier. Os voy a explicar qué es, de hecho os traigo este tutorial porque lo habéis pedido muchos de vosotros, así que supongo que la gran parte ya sabrá en qué consiste. Y ahí va, siempre me pasa lo mismo. Y bueno, el plugin consiste en que tú metes en tu servidor estos plugins, tienes que meter este que es el Botifier, es como digamos la base, y luego va otro que es el listener, va aparte. Entonces son dos plugins. Y esto que te permite es que al configurar el listener, cada listener es diferente, podéis encontrar un montonazo, hay un montón, hay de todos los tipos, a todos los gustos. Entonces el listener es el que va a dar a partir los premios. ¿Por qué premios? Porque el Botifier y el listener lo que hacen es que mediante la instalación de estos puedas votar en top de servidores y recibas premio dentro del servidor. A ver si me explico bien. Imaginaos un usuario, coge un usuario, entra en vuestro servidor y vuestro servidor lo tenéis puesto en un top de servidores, en un top 100, en lo que sea. Pues si le proporcionáis a ese usuario un enlace para votar a vuestro servidor en ese top, pues puede hacer que al votar a vuestro servidor os beneficie a vosotros votando, haciendo que subáis más puestos y se beneficie él consiguiendo algo dentro del servidor, por ejemplo un diamante. Entonces ese es el funcionamiento básico del plugin. Eso sí, no vale cualquier top porque tienen que ser tops que sean compatibles con Botifier, que son fáciles de identificar porque según estáis metiendo el servidor en la base de datos de esos tops de web, web con tops de servidores, según estáis ahí incluyendo el servidor ya os dice Botifier, os pide si tenéis Botifier o no y podéis incluirlo ahí para eso. Vale, entonces pues luego os enseño también un ejemplo para que veáis como funciona, pero vamos a empezar siempre por lo primero que es instalar los plugins, en esta ocasión yo os digo lo que voy a usar, vale, voy a usar Botifier que eso sí o sí lo vais a tener que usar, a no ser que utilicéis Bungie Core que ya os lo explico luego después, vale, bueno, descargaríamos Botifier, ya lo tengo aquí puesto, vale, y luego descargaremos este, este o cualquier otro, yo en mi caso voy a instalar el simple BotListener, porque sea que yo uso mis servidores que me ha funcionado bien, ahora ya os he dicho ahí para gusto los colores, hay un montón y los podéis encontrar sobre todo por aquí en el bot de Listeners Forum, es donde suelen poner la mayoría, aunque creo que este que yo uso no está adentro, pero bueno, aquí podéis encontrar un montón que, pues son estos de por aquí, a ver, por ejemplo, el Galiz tener, rewarding botting, un montón, este por ejemplo creo que es nuevo, bueno, pues hay un montón, mira, este está actualizado el 1.7.2, aunque este que yo utilizo creo que funciona bastante bien, aunque ponga que es del 1.5.1, vale, a ver, y vamos a ver, por ejemplo, la página 1, vale, entonces pues aquí podéis encontraros un montón de plugins de estos, y probáis cuál os funciona mejor, cuál os gusta más, cuáles dan las posibilidades que vosotros buscáis, vale, este pues como veis es nuevo, de la 5.8.8, o sea, 5.8 de jargaje, diga, de la versión 5.4, que es para la 1.7.2, y, bueno, pues, pues eso, yo en mi caso voy a usar ese, vosotros usad el que veáis, hay un montón, y ya os dejo los enlaces de la descripción, os dejo el del botifer, os dejo el de la lista de botifers que hay aquí en el foro, y ya siempre botéis listener, así que bueno, pues, quedaos con eso, que botifers sí o sí lo instaláis, y que luego instaléis un listener, el que más os guste, que yo voy a instalar el siempre bot listener, son estos dos, entonces iniciamos el servidor, bueno, voy a ir iniciando minecraft también, al mismo tiempo, que luego tarda un rato, vale, fijaos ahí en que no da ningún fallo, en los plugins, a ver, vamos a salir por ahí, mira, botifier, vale, ahí dice lo del puerto, ahora vamos a ver todo eso de la configuración, y ahí el simple botel listener también lo ha cogido bastante bien, vale, entonces una vez que ya está, le damos a stop, ahí está, un stop, y lo configuramos, vamos aquí a la carpeta plugins, que es donde lo hemos instalado, y al iniciar el servidor ya se han generado las dos carpetas correspondientes, que serían, botifier y simple bot listener, una vez que estáis en botifier, vais a ver aquí la configuración, aquí, debéis poner, bueno, aquí esto lo dejáis, todo esto lo dejáis, tal cual, no se toca nada, lo único que aquí en el host, ponéis la IP de vuestro servidor, es lo único que tenéis que cambiar, no hay que tocar absolutamente nada, luego tenéis el RSA, que vamos a entrar aquí, y que os ha generado una clave privada, y una clave pública, esto sirve para los tops de servidores, que os piden la clave esta, da igual que me hayáis visto la clave, porque esto es una prueba, y no voy a usar esa clave, y bueno, pues luego os enseño cómo se incluye la clave, ¿vale? Pero de momento vamos a la configuración, ya estaría, ¿vale? El botifier sería solamente eso, que es la base, es lo que hace funcionar, y luego el simple bot listener, que será añadido, y es lo que te va a gestionar, los premios que serán, entonces, pues este es el caso que yo os pongo, de plugin listener, y bueno, pues funciona bastante bien, ahí me ha funcionado, y toda la palabra que yo quiero, me va de perlas, entonces, la configuración es muy simple, aquí ponéis el mensaje privado, que será mandar a ese usuario, cuando ha votado, que sería, gracias por votar, gracias por votar, aquí, el mensaje público, que va a ver el resto de usuarios, cuando hago cualquiera, vote, ¿vale? Eso hará que la gente, al ver que alguien ha votado, en el servidor dirá, hostia, ese ha votado y la anda a votar, pero yo votaré también, y van directamente allí, al página a votar, y eso es promover, que la gente vote, entonces, pues, estos son códigos, cuando salen porcentajes, aquí por ejemplo, pondría mi nick, laswis spain, ha votado, desde, el service es, la web, desde la que, desde la que, ha hecho el voto, a tal hora, con la dirección, no sé qué, y bueno, pues, eso ya lo ponéis ahí vosotros, luego sería por aquí, el broadcast, que sería, el broadcast, a ver, que me entere, esto es, para que, haga un aviso, de que se puede votar al servidor, dice, ves a tal, para votar a tu servidor, con el nombre de tal, luego, los, los comandos de login, vale, y lo que se le proporciona, y aquí está, los comandos, de lo que se le va a dar, a su usuario, o sea, estos son todos los comandos, que va a recibir el, el usuario como premio, aquí está absolutamente todo lo que va a recibir como premio, podéis, configurarlo, como, como a vosotros os gusta, aquí os pone, ejemplos, vale, aquí os pone un par de ejemplos, por aquí, y, lo que se puede usar, estos son, códigos, que se utilizan de forma automática, y, poco más, por aquí, es bastante simple de usar, bastante sencillo, vale, si queréis dar algo a cualquier usuario, pues sería give, y lo que sea, vale, aquí en este caso, diamante, uno, uno diamante, si es dinero, pues money give, el nombre de usuario, eso lo dejéis así, lo cojo automáticamente, y le da 200, y el, el grupo, o sea, si queréis establecerle, un grupo de usuario a alguien, pues, así, aunque esto yo, lo quitaría, la verdad, porque es tontería, que se le dé rango a alguien por votar, tampoco veo muy bien, al menos a mí no me gusta, es un poco chorrada, vosotros si lo queréis usar, pues usadlo, sería algo en plan de, vota al servidor, si queréis jugar, sería una opción, ¿no? y hasta que no votas, pues no te da un rango, que tenga permisos para construir, etcétera, si no, pues, que te dé como un VIP, incluso podréis poner aquí, un comando del permiso en ex, por ejemplo, que te dé rango de, rango de VIP, durante una hora, por ejemplo, y eso, pues incentiva que voten, aunque ya os aviso, que los tops, solo dejan votar una vez por día, ¿vale? así que, eso va a limitar, luego, pues, comandos, a ver, a ver, que lea un poquillo, que es que no me han leído esto, vale, pues esto es más o menos lo que os decía, establecer a alguien, un grupo, y te lo, o sea, si usas esto, esto quiere decir, ¿vale? es decir, todo lo que pongáis, después del, del punto y coma, sería definido como tiempo, que se pone, la cifra que sea, seguido de, H si son horas, M si son minutos, y S si son segundos, ¿vale? es que creo que han cambiado un poco el plugin, ahora que lo estoy mirando, porque esto no lo había visto yo antes, creo que es más sencillo, era más sencillo antes, ahora lo han complicado un poquillo más, respecto a esto, pero vamos que, lo que es lo principal es esto, ¿vale? el online commands, es lo que te van a dar cuando, cuando alguien vote, ¿vale? es lo que le va a dar, solo si el jugador está, online, y bueno, pues esto si está offline, ¿vale? pues lo mismo, para cuando entra, el servidor después de haber votado, y ya está, simplemente sería eso, ¿vale? si os ha quedado alguna duda, es que no sé si lo habéis entendido bien, voy a hacer un repaso último, ¿vale? esto es, un comando que hace, global, para que se vea, como broadcast, ¿vale? ahí lo veis, estos serían, los premios que se le va a dar a la persona, tras haber votado, pero estando desconectada, es decir, pueden votar, conectarse, luego recibir los premios, que tendría que ser esto, igual que esto, he de entender, ¿no? es decir, si estás online o offline, te tienen que dar lo mismo, te tienen que dar los mismos premios, ¿vale? entonces, esto si está offline, pues si la persona ha votado, estando fuera del servidor, pues que luego al entrar se lo dé, pero si la persona está dentro del servidor, está online, pues que se lo dé igualmente, en el momento, y estos pues son comandos de tiempo, ¿vale? y ya está, no hay mucha más complicación, espero que así os haya quedado más claro, y ya está, pues lo guardaríamos, y ya estaría, esto sería toda la configuración que hay que hacer, no hay que tocar absolutamente nada más, comisión bastante sencillo, bastante fácil de usar, simplemente buscar algo que se adecue a vuestras necesidades, a mí por ejemplo, el simple boot listener, me ha ido bastante bien, y total, yo para dar X ítems, y X cantidad de dinero, pues va bastante bien, si no, creo que el gut listener, también lo usé por aquí, había uno que era el gut listener, y creo que también estaba bastante guay, era bastante sencillo también, bueno, ahora tarda en cargar, el gut listener, creo que también estaba bien, por si le queréis echar un ojo, son los dos que yo he probado, el resto no sé decir, de hecho, no sé si el galis tener es el que uso actualmente, no sé cuál de los dos, porque sé que, que había uno que te daba, X cantidad de cosas, es decir, había una X probabilidad, de que, si votabas, pues, te llevases más premios, o menos, de forma aleatoria, es decir, alguien votaba, y podía llevarse, un diamante extra, o una cantidad de dinero extra, por pura suerte, ¿vale? Creo que era este el galis tener, ¿vale? Pues le echáis una hoja ahí, al que más os guste, yo ya os digo, esos son los dos que he usado, y luego, pues, os voy a enseñar ahora, cómo se hace el tema de, ir a un servidor, si no me equivoco, el de Planet Minecraft, tiene un apartado de servidores, y ahí podéis poner, vuestro servidor, en el apartado de servidores, y tiene lo del Botifier, ¿vale? Voy a conectarme, bueno, si queréis voy a pausar el vídeo, ¿vale? Para que nos hagamos el larguillo, y ahora volvemos, vale, ya está, ya estamos aquí de vuelta, y eso, simplemente al conectaros, como veis, ahí estoy conectado, pues iríais a servidores, a sección de servidores, una vez aquí, en la sección de servidores, tenemos que crear el nuestro, que es aquí, en azul, Posture Server, hay un montón de servidores, que funcionan con, con Botifier, no he acordado el nombre, hay un montón de servidores, que funcionan con Botifier, de hosts, que diga, de estos que tienen tops, entonces, como veis aquí, a ver si lo encuentro, ¿dónde está el Botifier? ¿dónde está el Botifier? Aquí, ¿vale? Ahí lo veis, está el Botifier, entonces vosotros ponéis los detalles de vuestro servidor, vais poniendo aquí todo, el título, aquí qué tipo de servidor tenéis, en qué versión estáis, la IP, el puerto, esto te lo verificaría, yo no voy a ponerlo, porque esto es offline, ¿vale? no tengo aquí ahora mismo el servidor online, y bueno, pues como es un tutorial, pues tampoco hace falta ver que funcione, pero ya os digo que, siguiendo todos estos pasos, os funcionará correctamente, aquí, el país de donde es vuestro servidor, de donde sois vosotros, o, lo que es eso, si queréis poner en lugar de eso, donde está el bajado, pues también os sirve, aunque lo correcto es poner, de donde es vuestro servidor, por lo general, luego aquí subís un banner, que aquí ya te dicen, que tiene que ser 468 por 60, la URL de tu web, el título de tu web, una pequeña descripción, y una descripción general, de todo lo que hay, ¿vale? Luego por aquí, pues si queréis permitir comentarios, créditos, y tags, que los tags son, pues como la publicidad, ¿vale? O sea, publicidad no son, formas de, de dar a conocerlo, no sé cómo explicaros los tags, es como lo de YouTube, ¿vale? Tú en YouTube puedes poner, X cantidad de tags, que son etiquetas, etiquetas, que hacen referencia, a lo que tú quieras poner, que está vinculado con tu servidor, es decir, pues podéis poner aquí, yo que sé, The Towers, el servidor español, etcétera, vais poniendo ahí todas, todas las cosas, que están relacionadas con vuestro servidor, las vais poniendo, y son etiquetas, que facilitan la búsqueda, ¿vale? Según lo que pongáis ahí. Luego, en imágenes y vídeo, pues podéis poner vuestro, vuestro vídeo de YouTube, imágenes de vuestro servidor, ¿vale? Aquí tendréis que poner solamente el código, el código recuerdo, que simplemente, en un enlace de YouTube, pues lo que está, detrás de la barra horizontal, ¿vale? Detrás de esta barra, pues todo lo que sea, el codiguito, ¿vale? Eso lo ponéis ahí, y ya está. Sin la barra, por cierto. Bueno, de hecho, aquí os lo dirá, ya veis, ahí viene un ejemplo, esto. O también dice, la URL entera, también te la coge, ¿vale? Luego, pues podéis añadir hasta 10 imágenes, dándole aquí, y le daréis a guardar. Y aquí viene la parte importante, el botifier. Lo activáis, ponéis la dirección de vuestro servidor, ponéis el puerto, que creo que, si no me equivoco, era el puerto del botifier, ¿vale? Ahora mismo no estoy muy seguro, pero creo que era el puerto este de aquí, el 8192. En caso de que no lo coja así, probad con el puerto de vuestro servidor, es que ahora mismo no me acuerdo bien. Y luego, pues aquí, como veis, en este caso os pide la public key. Creo que había algunos otros tops de servidores que os pedían la private, la privada. Pues le ponéis la que os pida, ¿vale? En este caso sería la pública, pues la pondríamos aquí, la copiaríamos, y la pondríamos ahí, ¿vale? Y ya estaría. Le daremos a comprobar aquí, y nos haría la comprobación. Una vez que está hecha la comprobación, nos diría que está correcto, y ya. El enlace que nos dé de nuestro servidor, ¿vale? Os daría un enlace a esta página, para votar vuestro servidor. Pues ese mismo enlace, lo pondréis en vuestra web, o en donde sea, o en vuestro servidor, mediante mensajes globales, para que la gente al hacer el click, vaya a esta web, os vote, y directamente le den el premio en vuestro servidor. Voy a parar el vídeo, y ahora mismo, cuando volváis, os voy a enseñar una muestra, que yo tengo mi servidor ya configurado, de cómo funciona, ¿vale? Así que bueno, pues le di un pause, y ahora nos vemos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Os dije al principio del vídeo, perdonad que, que cambio el tema, os dije al principio del vídeo, que estaba usando simple vote listener, me equivoqué, estoy usando ga listener, que es el que os he enseñado antes. Estaba en lo cierto, esta es la configuración del ga listener, por si la queréis ver, que a mí me gusta mucho más, que el simple vote listener. Por eso pensaba que me habían cambiado un poco la configuración, y no me sonaba mucho, pero es que me he equivocado. Esto es only online, esto es para que voten solo si están online, esto es, si queréis que tengan esa probabilidad, de que haya suerte, al votar. Si queréis que, que esté en broadcast, el vote command y el vote remain, pues, son opciones. A ver, que os vienen por aquí, vote command, ¿vale? Que tengan el comando de vote, ¿vale? Y luego el vote remain, creo que es, así que te recuerda lo de votar, cuando te lo veas. ¿Vale? Esas serán dos opciones. Y luego tenemos también, pues, ya lo que es la configuración de los servicios. Aquí os dice default, pero creo que podéis configurar los diferentes servicios, ¿vale? Que los diferentes servicios viene a ser lo siguiente. Vosotros cuando, a ver, si viene por aquí, mira aquí por ejemplo, mcindex, ¿vale? Hay diferentes tops, como veis aquí abajo, por ejemplo, estos son los que yo tengo. Entonces, aquí viene por default, quiere decir que te abarca a todos, pero si creéis que dé diferentes premios, según a qué página os voten, pues, vais añadiendo diferentes categorías. Sería copiar y pegar, de nuevo, y cambiarle el default por el nombre de cualquiera de estos, mini status, server list, o la página que sea. Entonces, pues aquí configuraré los premios y tal. Aquí, pues, le dice gracias por votar a tal, y aquí, que ha votado, y que ha recibido un diamante, por ejemplo, que es lo que recibe. Luego están los, eh, votos por suerte, que son estos. Pueden recibir más cosillas, pueden recibir experiencia, pueden recibir dinero extra, por votaciones. Estos son los lucky, lucky votes, son los de la suerte. Y esto es el mensaje que aparece al iniciar el servidor, ¿vale? Para recordar a la gente que puede votar. Y bueno, pues ese es otro ejemplo de un listener para el votifier. ¿Vale? Os quería enseñar este, ya que me parece más sencillo que el otro. Que me he tenido un pequeño libro, bueno, son para que veáis dos variantes. Y ahora podemos hacer el ejemplo que os había dicho. Vale. A ver, timeday, bueno, aunque esto no me hace falta mismo. Va un poquillo con lag porque estoy subiendo vídeos como veis por aquí arriba. Vale, el ejemplo es del planet minecraft. Vamos a crear planet minecraft. Y esto es lo que le tendréis que dar a vuestros usuarios. Esta página en concreto, ¿vale? O cualquier otra, dependiendo del top en la que sea. Aquí como veis, pues he puesto una imagen, un vídeo de YouTube. Y bueno, esto simplemente usuario lo que tienen que hacer es escribir esto, que es el código para que no haya un bot ahí votando. Pues hay algún listillo que mete bots. Pues esto es un anti-bots. Pondréis el código. Y luego aquí vuestro nombre de minecraft. El nombre del usuario en minecraft. O en vuestro servidor, ¿vale? En caso de que sea un servidor no premium, pues es el que esté utilizando en ese servidor. Luego una vez que está hecho, le damos a votar. Y aquí nos dice que hemos votado correctamente. Y cuando venimos aquí, como veis, directamente ya nos ha aparecido. La Suspain ha votado a planetminecraft.com y ha recibido un diamante. Gracias por votar en planetminecraft.com. ¿Vale? Pues ya está. Eso es un ejemplo de cómo funciona. Vale. Ya para terminar, os quería enseñar la parte de los servidores Bungie, ya que se está poniendo ahora en expansión esto de tener networks con Bungie Core. Y bueno, pues os quería enseñar que también hay Botifier para Bungie Core y varios listeners. Lo que os enseñé al principio, el simple BotListener tenía compatibilidad con Bungie Fear y hay muchos otros que son compatibles con Bungie Fear. Que esto es el Botifier para Bungies. Que está aquí. ¿Vale? Es este. Es muy fácil de instalar, así que bueno, para no alargar mucho más, no voy a ponerme aquí a explicar si manejáis servidores Bungie yo creo que sabréis controlar esto porque no tiene mucha dificultad. Aquí lo explica muy fácilmente. Aquí, pues eso, que la forma de instalarlo es muy fácil. Que necesitas tener instalado el Botifier en uno de tus servidores y obtener la RSA Key. ¿Vale? La Public Key. Luego, pues simplemente instaláis el Bungie Fear en los plugins de tu Bungie Core y se generará el Config TXT y allá es donde vais poniendo las cosillas. La IP, el puerto, la Public Key y tal, os aparecerán ahí y poco más. Luego, pues con un plugin compatible valdría cualquier voto, o sea, el voto te valdría para cualquier servidor en el que estés. ¿Vale? Entonces, pues tenéis el Boot for Commands que es el que habéis visto que es uno que como veis aquí dice que es compatible con Bungie Fear y luego tenéis el simple Boot Listener que es el que enseñé al principio del vídeo que también es compatible. Ahí, como ya os he dicho, hay una gran variedad. Podéis elegir todas las que queráis ir probando y quedaros con la que más os guste. ¿Vale? Creo que habrá quedado bastante claro si no, ya sabéis que yo en los comentarios os puedo echar un cable y los usuarios también. Podéis preguntar cualquier cosilla y entre todos nos ayudamos y ya está. Espero que os haya gustado que sea muy útil que progreséis en vuestros servidores gracias a esto y nada si os ha sido de utilidad dadle un like por favor para apoyarme y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.